Música Queremos un pulmón verde para Gómez Carreño Este lugar se va a perder Viña del Mar es ciudad jardín Va a ser ciudad de cemento Más adelante Hay muchos edificios, muchas torres Necesitamos un pulmón verde para Viña del Mar Un espacio para las familias Necesitamos un espacio para los jóvenes, los niños Para todos que vengan a este lugar Que no se pierda este lugar Por algunos, las inmobiliarias que están tomando todo este lugar para construir Necesitamos un espacio, un espacio de recreación para Gómez Carreño Un pulmón verde para Gómez Carreño Señora Reginato, le exigimos que usted fue elegida por la gente Por gente de Gómez Carreño Pero queremos que usted actúe conforme a lo que usted ha dicho Está con la gente de Viña Pero en este momento vemos que no está con nosotros Porque siguen construyendo Necesitamos, mire este lugar Mire la familia aquí como están disfrutando de este lugar ¿Cómo se va a perder esto? Fernando Arregada Vecino poblador de Gómez Carreño Hemos llegado aquí cuando se inició la población Y ahora hay problemas, necesitamos soluciones directas, efectivas Gracias Empezó la carrera política Fernando Arregada Se agradece en primer lugar lo que están haciendo ustedes Que hayan juntado harta gente Buscaron todos los medios en realidad Se dio harto preparativo Se agradece Se agradece que estén fomentando esto Sobre todo para los niños Porque finalmente para ellos esto Súper bien Se pasó súper bien hoy día Harta gente participando Todo bonito Nos acompañó el día Súper bien Y ojalá que esto lo sigan fomentando Pero las autoridades Nosotros aquí en realidad estamos cooperando Estamos mostrando Participando Pero los que se tienen que poner las pilas En realidad es la Tía Coti Vamos Tía Coti Así que se espera de que ellos participen Ellos tienen la voz En Nayaret Hidalgo Yo viví gran parte de mi vida aquí en Gómez Carreño Ahora estoy en Santa Julia Pero por el fomento que hicieron Y por todo lo que hicieron en cuanto a publicidad Llegué acá Así que se agradece chiquillos Súper bien Muchas gracias Están quedando pocos pulmones acá en la zona Yo pienso que es importante que Tomen consideración respecto a lo que está pasando acá Los que estamos aquí Con este pulmón Lamentablemente tenemos que dirigirnos a otros sectores Estamos aquí mismos Estamos aquí mismos Claro Es bueno que como dice él Que las autoridades se acerquen al sector Que consideren lo que estamos aquí apreciando Que es lo poco que está llegando Que se resguarde Y que le den la importancia que corresponde Nosotros necesitamos para nosotros Para las familias Los niños Un espacio como este Es importante Aquí se pasa muy bien La familia Todos lo pasamos bien acá Así que Si este mensaje puede llegar a las autoridades Que lo consideren Es muy importante esto Muy, muy importante Y sobre todo los que están organizando Todo este evento acá Se la juegan Por la familia Por la lucha Respecto A todos estos edificios Y estas construcciones Que se están proyectando en el sector Nos estamos quedando con lo poco El patio que tenemos Nos están tirando lejos Lejos de acá Así que Yo feliz Con este Este ratito que estuve acá Pasarlo bien Con muchas familias Que lo están disfrutando Los niños Cuando volantines Jugando Compartiendo Creo que eso es lo importante Y eso tienen que destacarlo Y considerarlo Gastón Barbalet Quinto sector Gómez Carreño Salute Gracias Este cerro Nosotros los criamos acá Somos de Comer Carreño Vivimos toda la vida acá Señora Reginato Votamos por usted Y queremos que salve este Este parque natural Natural Y que sea No sé Para siempre Porque es bonito Desde chico Acá vinimos a jugar a la pelota Ibamos a la posa Aprendimos a nadar No sé Está todo Y ahora Miren la gente Gente que nunca ha venido acá Y ahora Precioso Está bonito Está precioso ¿Qué le pareció el evento? No, precioso Estupendo Genial Buen evento Y felicitaciones a ustedes Que están Tratando de salvar Este parque natural José Oro Vivo en el cuarto sector De Gómez Carreño Nacido Criado aquí En Gómez Carreño Hola Bueno Por tantos años Que llevamos aquí nosotros 47 años En Gómez Carreño Y queremos tener una parte Donde los niños Puedan jugar Y nosotros poder disfrutar Señora Virginia Aquí estamos con mi nieta El futuro de Chile Queremos que nos venga a visitar Y nos ayude Para que nos sigan construyendo Edificios en esta parte En donde nosotros Nos venimos a divertir Con los niños La única entretención Que tenemos aquí En el invierno y verano Porque en el invierno y verano Venimos para acá Ingrid Covarrubias Gómez Carreño Cuarto sector 47 años Que vivo en Gómez Carreño Eso sería Una pérdida Para la gente Que vive aquí mismo Comentaba hace poco Con otros vecinos Que Digamos Perder todo esto Y Van a construir Un montón de edificios Que Al final Le van a servir A unos pocos En cambio Esto le sirve A toda la población De Gómez Carreño A mi hija A los hijos De mi generación Todo esto Debería aprovecharse Para hacer Para hacer Un parque Que Le diera oxígeno A los pulmones De toda esta generación Que viene Y no Un montón de edificios Que le van a servir A unos pocos Y pedirle A las personas Que están En el poder A la señora Reginato Que no llene Edificio Esto Esto En verdad Le sirve A toda la población De Gómez Carreño Y muchos más Que vienen aquí A celebrar Estas fiestas Patrias Y muchas otras Fiestas más Soy Francisco González Primer sector Gómez Carreño Índico Gracias Mira la verdad Es que Segundo año Que participamos De este evento Nos parece Una instancia Para que la familia Se reúna Para que disfrute En un ambiente Verde Limpio Puro Y algo que necesita Mucho hoy día La comunidad Necesita mucho El país Estamos en una campaña De cuidar Nuestros lugares verdes Y yo creo Que es hora De sumarse A este tremendo proyecto Nosotros queremos Desde ya Dar las gracias A los organizadores Queremos Hacernos presente En todas las instancias Que se necesiten Para hacer que La señora alcaldesa Y quien deba Tomar las decisiones Respecto de este tema Se ponga los pantalones O se amarre bien La falda Y tome Las decisiones Que corresponden Para Escuchar Una vez más A la gente O escuchar Una vez a la gente Que necesita Estos lugares Que bien se sabe Mi nombre es Patricio Moya Vivo en el tercer sector De Gómez Carreño Preciso Muchísimas gracias Darle primero Un saludo Y los agradecimientos A todos los organizadores De este tremendo evento En el cual Estamos participando En familia Por favor alcaldesa Póngase la pila Con nosotros Este espacio Que estamos disfrutando No se da En cualquier lugar Queremos pedirle a usted Que usted nos represente Como vecino De Gómez Carreño Como vecino De Viña del Mar Porque estamos cuidando Lo que es naturaleza Lo que es Conveniente Para todos los seres humanos No solamente Para venir a celebrar Como lo estamos haciendo ahora Compartiendo un asado Compartiendo a la mujer Quizás un vaso de vino Pero sino que también Esto lo queremos Para que sea futuro Para nuestros hijos Para nuestros nietos Para nuestros bisnietos Que todo lo que están haciendo Las constructoras En este sector Ojalá Que no llegue A abarcar este espacio Que es tan bonito Que es tan natural Que es tan nuestro Vivimos en departamento Porque es una opción Pero también necesitamos Un espacio verde Un pulmón Donde compartir Donde participar Donde tener mayores espacios Para poder respirar El aire puro Mi nombre es Pedro López Primer sector Viña del Mar Vómez Carreño Pedro Está edificando en partes Que no debieran edificar Acá vienen familias En especial niños Y esto no está bien Señora Reginato Con mucho respeto Le pido por favor Que haga un orden Completo En todo esto Que se está matando En forma anormal En forma que no debiera ser Por ningún motivo Mi nombre es Marisol Argandoña Montaner Primer sector Vómez Carreño Se reúnen Las comunidades El primero El tercero Estamos todos acá Se pasa súper bien En familia Súper sano Y me parece mal Que quieran construir Edificios aquí Un espacio tan bonito Donde se puede Seguir a trotar Salir a caminar Tomar aire Cambiar el aire Toda la toxicidad Del humo En los autos Y llamar a la señora Reginato Que se ponga las pilas Que deje un poco de lado Lo que es El mejor El tema de la platita Y se ponga con algo tan hermoso Como la naturaleza Aquí hay animalito Y hay que cuidarlo Si no vamos a perder Y todos vamos a estar mal Valeria Rosas De Primer Sector Vómez Carreño Que hay tan pocas áreas verdes Tan pocos lugares Donde las familias Se pueden reunir Y estar compartiendo Sanamente En un lugar sano Sin tanta contaminación Una lata Que todavía Las autoridades No se presenten No se hagan partícipes De esto Y que se hagan Los lesopos En realidad Súper triste Súper triste Que un lugar así Se esté perdiendo Y que cada vez más Lo sigan tomando Manos extranjeras Y construyendo Y lucrando con esto Es súper triste Que se ponga las pilas La alcaldesa Que Que Se haga Se haga parte De los vecinos Porque esto Es todo De los vecinos Entonces Que se haga parte De los vecinos Que nos represente Porque nosotros La mayoría De las personas De Gómez Carreño De los pobladores De Gómez Carreño Queremos que esto No se construya No se construya más Y que Se haga parte Nomás Se haga parte De Claro De lo que estamos pidiendo Nada más que eso Me llamo Marcela Videla Y vivo En el quinto sector De Gómez Carreño Al lado De la otra cancha Que también Están Están en conflicto Sí Hola muchachos ¿Cómo estamos? Esto Esto lo que está aquí No lo va a pasar Nadie más Solamente las familias Mira Mira la familia Los amigos Mira al frente ¿O no hijo? Mire ¿Cómo estamos hijo? ¿Usted quiere que esto Se venda Para que hagan departamentos? ¿Sirve o no sirve? No sirve, ¿cierto? Este es el pulmón verde De Gómez Carreño ¿No? Yo creo que esto Es para nosotros Es para la gente De Gómez Carreño Es lo último Que nos queda Gómez Carreño Si tú te das cuenta Tienes para ese sector Mira Mira para ese sector Que está allá Mira como venimos Con los departamentos De allá para acá Eso A nosotros Lo está matando Nosotros lo que queremos Es esto El pulmón verde Que la gente Venga a disfrutar La familia Los niños Los amigos Mira la familia Como está Lo más lindo ¿O no? No tengo nada más Que decir Y yo creo que La Regina Tiene que dar El plazo a torcer Que esto es de Gómez Carreño Y no es una parte política Esto es de Gómez Carreño Y te lo tiene que Pasárselo a Gómez Carreño Este es el pulmón verde De nosotros Nada más La plata puede quedar De lado Jorge Antonio Moya Meya Del primer sector De Gómez Carreño El Chapina El Chapina El Chapina Con la fuerza Con la fuerza Que nos da La juventud En el rostro Una sonrisa La mirada Una caricia Que el calvario De la vida Pasará Naturales Que luchemos Por un mundo mejor Con la fuerza Que nos da La juventud Corazones agitados Extendamos nuestras manos Que mañana Que mañana Se aproxima Más y más Naturales Que luchemos Por un mundo mejor Con la fuerza Que nos da La juventud 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 Gracias por ver el video